La selección queretana de básquetbol categoría 2005-2006 ganó la medalla de bronce en los Juegos Nacionales con ADE 2023, venciendo a la selección de Nayarit. El básquetbol queretano levantó la mano en los Juegos Nacionales. El equipo es entrenado por Daniel Avendaño y Erick Robles. En la semifinal, Querétaro perdió con Baja California Norte 68-71. Sin embargo, tuvo oportunidad de subir al podio y lo hizo logrando el tercer lugar. Cabe destacar que por cuarto año consecutivo el básquetbol queretano logra meterse al podio de los Juegos Nacionales. Deportes RTQ.